TUSTEPECBAP.COM Presenta El que quiera abrir el cantón 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Ya se van? ¿Ya se van? ¿Quieren seguir bailando? Entonces, vamos a hacer la coreografía de esta canción. Vamos a filmar la actuación de esta noche de los Superlamas. Estamos aquí en esta noche bellísima en Tuxepé, Oaxaca, con los amigos de la Mejor 106.5, aquí nomás, y así grita la gente de Tuxepé. Ok, ahora sí vamos a grabar. Vamos a hacer mejor la coreografía de la canción. Todo el mundo mirándose los Superlamas. Vamos a ensayarla, vamos a ensayarla. Cuando decimos que es calor, con sus dos manos nos vamos a abanicar. Háganlo, todo el mundo lo tiene que hacer. Hágale, hágale. Todo el mundo abanicándose cuando digamos que es calor, pero todo el mundo parecito. No, ¿sabes qué? Párate y vámonos. Muchas gracias. Cuando decimos que hay calor, nos abanicamos, cuando digamos que levante la mano como yo. Una sola mano arriba, empujando al cielo, todo el mundo una sola mano arriba. Una sola mano arriba, todo el mundo parejito, parejito. Necesitamos más manos que levanten, por favor, eso, eso. Y cuando digamos que levante la mano el que quiera chupar, levantamos las dos manos y las movemos de un lado a otro. Eso. Y las dos manos arriba, 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 arriba. Y al que lo haga Diosito se los va a pagar con mucho amor, con mucho dinero, pero sobre todo, con mucho sexo. Y nomás el señor enseguidita levantó las manos. Ok. Y ahora lo vamos a hacer con música. Y dice así. Y ahora, no lo hagasANGOO. Si es así. Ponigan, ponigan. Y ahora, por favor, vengan, ponigan los moiįs. Ya nos doę. que levante la mano el que quiera chupar Que levanten la mano el que quieran chupar Que el que quieran chupar Que el que quieran chupar Que el que quieran chupar Y ahora chicas prepárense, ¿saben por qué? Chicas prepárense, ¿saben por qué? Porque les vamos a tocar la pelusa Ojalá que ya llegó la pelusa ¡El negro! ¿Quién de las chicas se quiere subir a bailar la pelusa con los hermanos? Solamente podemos subir a 5 muchachas Bueno, que sean 10 chicas, 10 chicas, 10 dienses Que sean 11, 12, 13, 14, 15 ¿Qué dice? Y bailen con nosotros esto que dice ¡Así! Queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Perlusa por aquí... ¡Y yo tengo una coptuta que le llaman a violeta Ella baila y la clasa está... Porque soy paqueta, soy tapiera de la chaveta No se pierde la chaveta Y yo tengo una chatita que es simpática y bonita Cuando saca la lenguita y su baile siempre quita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Baila suavecito pelusa Que te está mirando ya Mira, mira, mira como bailan los pelusas Que te está mirando ya Rico, 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 rico las pelusas Que te está mirando ya Mira como goza mi chata Que te está mirando ya Queremos que todos nos bailen las pelusas Queremos que todos nos bailen las pelusas Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por dentro Baila suavecito pelusa Que te está mirando ya Mira, mira, mira como bailan las pelusas Que te está mirando ya Rico, 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 rico las pelusas Que te está mirando ya Mira como goza mi chata Que te está mirando ya Voltecita, voltecita Hey, 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 hey Vuelve con las pelusas Que te está mirando ya Yo te estoy mirando ya Baila suavecito pelusa Que te está mirando ya Mira, mira, mira como bailan las pelusas Que te está mirando ya Rico, 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 rico las pelusas Que te está mirando ya Mira como goza mi chata Que te está mirando ya Y allá con el surriste se baila la pelusa Que te está mirando ya También en todo el norte se goza la pelusa Que te está mirando ya Los chicos de la radio te ponen la pelusa Que te está mirando ya Y también los superlamas te tocan la pelusa Que te está mirando ya Que te está mirando ya Y allá con el surriste se baila la pelusa Gracias ¡Lego, leo, 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 leo! Te descansen, nos vemos en la próxima, gracias ¿Quién no se ha cansado que levante la mano? Estamos promocionando una canción Que se llama Yo Quiero Chufar La pueden pedir aquí en La Mejor Y quisiera que nos ayudaran para grabar este video Que estamos haciendo en este instante Cuando empiece el sonido de la guitarra Todo el mundo se echa un rito mexicano como de mariachi ¡Sale! ¡Dice así! No quiero seguir sentado No me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado Yo me quiero divertir Yo quiero chufar Y no me abandonaré a tomar Yo quiero cerveza Hasta el calor de la cabeza No me importaría Vivir en fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos No voy a parar la barra Que me sirvan otras chelas Que esta noche no se para Bien loco en la madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando Que no acabe esta fiesta Yo quiero chufar Y no me abandonaré a tomar Yo quiero cerveza Así que sobre la cabeza No me importaría Vivir en fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Que no acabe esta madrugada Me sigue la policía Me sigue la policía Yo quiero seguir bailando Que no acabe esta alegría Yo quiero chufar Y toda la barra ir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que acabe la cabeza No me importaría Vivir en fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Hasta los amigos Que me pasen otras chelas Y que cambien ese ritmo ¡Vamos como ¡Vaman! ¡Vamos tanto, vaman! Que empiezan De puerta conmigo Música ¡Vamos! ¡Nosinos! 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 Yo quiero chupar, con super damas a bailar Yo quiero cerveza, hasta que aflote la cabeza No me importaría, mi vida es pesado en día Toda la semana, hasta las seis de la mañana ¡Ese grito! Yo quiero chupar Gracias, nos vemos en la próxima, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Ya se cansaron? ¡Gracias! Quien quiera una canción más, un aplauso para mis compañeros de los informados Quien quiera dos canciones más, más fuerte los aplausos Quien quiera cinco canciones más, aplausos y gritos Y nomás le vamos a regalar una ¡Aguántame! Interesado Esta canción siguiente la compuso Carlitos Moñiz Y tenemos que mencionar lo siguiente Tenemos la fortuna de tener grandes compositores como el maestro Julio Francisco, nuestro bajista Para que pida un fuerte aplauso Compositor de El Bote de Cerveza, El Lobo Solitario, muchísimos temas más La banda Carnaval, esa banda tan importante a nivel internacional, le acaba de grabar El Bote de Cerveza Y a Carlitos Moñiz, Julián Álvarez, de su nuevo disco, le acaba de grabar esta canción Que es de él, y obviamente de los superlamas, se llama ¡Conozco una negra que las afloja! Super cabrón, a que lo bailes... Rico Conozco una negra que la sabloca, que la sabloca, bailando, que la sabloca, buscando, que la sabloca, rundeando, sus caderas o alguno virus Esa vida si lo mueves en la flora Mis caderas no movidas se me tocan Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa vida si lo mueves en la flora Mis caderas no movidas se me tocan Y no para, y no para de bailar Y no para, y no para de bailar ¡No me lo veas, si me aplocan! Tus caderas, a moverlas, se me atocan Y no para, y no para, me baila Yo lo vea, mis caderas, si lo mueves, se me aflocan Tus caderas, a moverlas, se me atocan Y no para, y no para, me baila Y hoy loco, el promedio de María Martínez, ingeniero, supercalo, ¿verdad que ya se cansaron? ¿verdad que ya se cansaron? A los amigos Castulo, la voz de cada tito padre, también a Eder, desde babyip.com Para los amigos Néstor, esa canción le queda a Néstor, se llama Señor quítame lo pobre, que lo feo me lo quito con dinero ¡Visale! El maestro Héctor Arturo, del área de cultura Ay Señor quítame lo pobre, que yo lo feo me lo quito con dinero Señor quítame lo pobre, que yo lo feo me lo quito con dinero No me quites ni lo flaco, lo que no soy, lo prendo Tú no vas a ver dinero, que lo feo me pago yo Con dinero, baila el perro, con dinero no hay pipo Si tú no me das dinero, como perro bailo yo Ay Señor quítame lo pobre, que yo lo feo me lo quito con dinero Señor quítame lo pobre, que yo lo feo me lo quito con dinero ¡Visale! 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 Tengo mucha panza, me hago la lipo suci Ay señor quítame lo pobre, que yo lo pego me lo quita con dinero Señor quítame lo pobre, que yo lo pego me lo quita con dinero Ay señor quítame lo pobre, que yo lo pego me lo quita con dinero Señor quítame lo pobre, que yo lo pego me lo quita con dinero Muchísimas gracias, contándose la próxima, gracias Ya va a ser cansado, súper grande, gracias Yo lo sé en Alemania Te grito de las soperas No sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma ser Para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá Para qué lograr y prometer, algo que reza en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es el tiempo Si yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana, que estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si son para ti, si será para ti Si queremos amar los ojos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Nunca me pasamos al sofá De un botón a todos los demás No pusimos reglas y reloj Aquí estamos, somos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me miras más de lo que yo No, 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 no ¡Dos! Yo no sé mañana Yo no sé mañana, que estaremos juntos Si se acaba el mundo No no sé si es para ti, si será para ti Y lleguemos a la noche Ay, yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Qué pasa aquí? Esta vida es igual que un ritmo Cada página es un día vivido Nos tratemos de correr antes de andar Pensamos que estamos vivos Sobre ese momento es realidad Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Solo con una condición Que canten con nosotros el coro de Yo no sé mañana ¿Sale? Vamos a cantar todos juntos esto que dice así Echale mic El tono Dice Yo no sé mañana Yo no sé mañana Que estaremos juntos Que acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Y lleguemos a más los dos Y lleguemos a más los dos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Que va a estar aquí Aquí en Dicepe, Oaxaca Gracias Por supuesto que vamos a obsequiarles una última canción Esto de los temas que estamos por grabar en nuestro disco número 28 Se llama Julio, abre el ojo que te están ganando a tu mujer ¡Puño, abre el ojo! ¡Puño, abre el ojo! ¡Puño, abre el ojo! ¡Puño, abre el ojo! ¡Puño, cante con si conoces a tu mujer! Los dobles remaneanitos Siempre llega una botera Ella le sale matita Le canta a los caballeros Y dicen que con el cual es fuerte Le abona la cuercita ¡Puño, abre el ojo! ¡Puño, cante con si conoces a tu mujer! ¡Puño, abre el ojo! ¡Puño, cante con si conoces a tu mujer! Se quedó de entrar y a darle a la visita Al que una mañana pudieron salir su lado Como que le abonaron un pedazo a la cocina Al que una mañana pudieron salir su lado ¡Súbelo! 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 Julio, abre el ojo, puñuelas de cosas y conoces a tu mujer Julio, abre el ojo, puñuelas de cosas y conoces a tu mujer Acredito la reciben, la copriena y el vecino De tu marito vive, mi amigo anabonero Y toda esta mercancía se la pagan con el cuerpo Julio, abre el ojo, puñuelas de cosas y conoces a tu mujer Julio, abre el ojo, puñuelas de cosas y conoces a tu mujer No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Gracias!